Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo capítulo de Pokémon Iberia, ya sabéis, el juego de Pokémon ambientado en España, y nada, vamos a darle a Enter, ahí tenemos nuestra partida guardada, le damos a cargar, y aquí estamos en el centro Pokémon, así que nada, ¿qué vamos a hacer? Pues, creo que tenemos a todos los Pokémon curados, ¿no? Que tenemos, sí, vale, pues vamos a salir fuera, y a seguir andando nuestro camino, vale, vamos por aquí, bueno, por aquí arriba, la música mola, mira, ahí tenemos a Metapod, ¿qué pasa? Metapod derecha, usó fortaleza, Metapod izquierda, usó fortaleza, este combate parece no tener fin, vale, ¿y cómo coño paso yo? Vale, esto está bloqueado, podemos correr, ahí está, vamos a ir aquí abajo, ¿qué es esto? Nada, eh, aquí tenemos a alguien, hola, ¿dónde vas con esas pintas, paleto? ¡Combate! Nos ha dicho paletos, entra una Guadalucía, quiere luchar, entra una Guadalucía, envió a Glyglypux, vale, Glyglypux, vamos Charmander ¡Hostia, nivel 7, nivel 7! Hemos aprendido Asquads, así que Asquads Destructor ¡Hostia! Vamos a probar Arañazo Si, quitamos más Sí, quitamos mucho más ¡Gran encanto! Se ha enamorado Destructor ¿Qué hago en la puta, tío? Arañazo ¿Qué pasa? No me jodas Vamos Charmander, no te enamores No te enamores Venga, hombre A tomar por culo Charmander, tío Vamos a ver si Hot, Hot Tiene alguna posibilidad Profecía Placa G Vale, vale, ahí le tenemos Destructor No aguanta un golpe, vale Creo que estamos jodidos, eh A la mierda, tío A la mierda, tío Qué combate más nefasto Entregó, encima nos quitan dinero Se nos ha salido corriendo hacia un centro Pokémon Dado que es un Pokémon Tío, pero es que no podemos comprar nada por aquí Vamos a intentar A ver, el único camino es ese No, tenemos aquí otro Vamos a intentar luchar contra este Juraría haber visto varios Exascutor al otro lado Y tú, ¿tienes alguno? Veamos Si no puede ser Campista Rodolfo, quiero luchar Exascutor Vale Vamos a conseguir un poquito de nivel Charmander, hijo Con las razones que tienes Asquas Hostia, ese sí es el bueno Venga, un poquito Eh, ¿qué pasa? Bueno Cuando me toca, tío Para allá Cinco veces, chaval Asquas Adiós Exascutor Ahí está Solito Charmander, ganamos 105 puntos de diferencia Subimos de nivel Vale Uy, casi subimos otro No Vale, luchar La misma táctica Poderascuas Que golpe crítico, chaval Alboroto Venga, cinco Hostia, tú Que sí, sí Mátale ya Menos mal, tío Nos hemos quedado ahí 95 Subimos de nivel Vale No viene bien Menos mal Con que me dijeses Que no Que no, también me balea Y si no, obtuvo 96 Para la victoria Vale Estoy seguro de que he visto A ver si se ejecutó Tras esas palmeras Sí, pero no tenemos Eh, habilidad Corte Vamos a curarnos Y ahora sí que sí Nos enfrentamos A la chica De abajo Hola ¿Me ven en el centro Pokémon? Sí Te gustaría que Sí Buscar una tienda, tío Para comprar Pokéballs Vale Yo también Vamos a enfrentarnos A la chica Que nos había derrotado antes Hola ¿Dónde vas con esas pintas? Pues a reventarte Vale Y tú de los huevos Ascoas todo el rato Ascoas tiene que hacer Daño y son un nivel 9 Vamos a jugárnosla Ahí está Joder, con canto No te enamores, tío Menos mal Mátala Uff Canto, ¿qué pasa? Nos deja confusos o algo Nos duerme Vale, chazo Si tenemos más nivel, tío Venga, despierta, Charizard Digo Charizard Te lo mandes Menos mal ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Vale, subo de nivel Creo que lo que quiero Pantalla humo Pichu No Es el único Pokémon que tengo yo ahora mismo Charmander Pantalla humo Aquí Ascoas para todos Hostia, esa sí que se buena Impact trueno Me paraliza Vale, no me ha hecho nada Vale Adiós, Pichu Uy, casi subimos de nivel ¿Para qué, eh? Entrenador de Lucía Podría ser mejor entrenador Pero no más cool No, tuvo 420 Vale, vale Aléjate Aléjate Vamos a curarnos Ay, que te quedas ahí pillado ¿Qué haces? Una buena victoria Sí, quiero que me lo restaures Solo A Charmander Vale Déjalo hablar Bueno, pues seguimos nuestra aventura hacia abajo Aquí encontraremos No tenemos un camino perfecto No conozco nada de este sitio Vale, podemos ir por aquí Ahí tenemos a alguien ¡Ey! Pallo Pallo Los gitanos También somos buena gente Hostia Gitano Cayetano Quiero luchar Quiero luchar En vivo a Mewtwo Digo Mewtwo Mewtwo Digo Mewtwo Sí, yo me llamo Mewtwo Nada, este igual Este va a ir a la mierda Con Ascoas Ahí está Vida de pago ¡Qué gitano, eh! ¡Qué gitano! Deja de tirarme monedas Adiós Mew Mew Se debilitó Y subimos de nivel, vale Ya cuando consigamos Si es que hay aquí repartir experiencia Que eso es bueno Podré subir a otro Rey gitano Cayetano está por enviar a Mew No Otra vez, tío ¿Qué táctica es esa? La táctica del gato Lo siento, tío ¿Qué día de pago? Que día paga yo ¿Qué tío? Que día paga yo Tengo una sola Venga, Asquas La única No hay que estar funcionando más o menos bien ¿Qué tal? Ah, la vida ¿Qué te pasa? ¿Cómo? 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 ¿Qué tal? ¿Cómo? 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 Hostia, a ver si me has atacado a mí, eh Lo más gracioso es que no encuentro ningún sitio Hola, chaval, crítico Para comprar Cudajero Me jodió un huevo Muy mal, payo, muy mal No, obtuvo 112 Monedas Un día de estos te presento a mis hijos El Johnny, la Jesse, la Paki, el Albel El Antonio, el Manuel, la Giovanna Y el pequeño Lucas Subo y me curo Porque tenemos a Charmander un poquito tocado Sí, haré eso Ya que estamos aquí cerca Es un poquito engorroso tener que subir Pero el gitano nos ha dejado un poquito jodidos Sí, cúramelos Eso sí No te enrolles sin hablarme, porque te enrollas mucho Y no me gusta ¡Ay, el rey gitano! Con sus gatos Tres gatos que tenía Vamos para abajo Tampoco me quiero meter la hierba alta Porque, mira, aquí tenemos a este Creo que es el... Eh, hierba La hierba Pero aquí parece como un camino un poco engrajoso, ¿no? Vamos a luchar contra este Que me parece buena gente Hola ¿Vas a algún lado? ¿Vas a algún lado? ¿Quién eres tú? Campista Christian Quiero luchar Le envío a Natu Vale, nivel 8 no pasa nada Nosotros somos nivel 11 Y yo creo que... Asquas le puede hacer mucho daño a un pájaro Si, nada mal, esto no pasa nada La defensa Sin problemas Seguimos con Asquas Joder, ¿cómo le puedo dejar ese poquito? Hostias Estamos un poquito... Arañazo No voy a gastar un nivel de las cosas Para lo que quede Adiós Natu Nivel 12 A ver si aprendemos algo más Amare, ¿qué? No A ver si Aguas funciona bien No es muy efectivo Eh, pero le he quemado Eso es bueno Esto es el agua, hostia ¿Qué es agua, tío? Eso me va a hacer daño Estamos jodidos ya, ¿eh? Que puta, la pistola de agua ¿Qué ha hecho? Madre mía, me la voy a jugar Vale, se quema Por favor, hidromierda, me va a matar Bueno, vale, 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 vale No está mal Creo que le vencemos Sí, menos mal, tío Me estaba ayudando Y le hemos derrotado, menos mal ¿Has tenido suerte? Ya te digo Si sigues esta ruta hacia el sur Llegarás a Murcia Se está haciendo de noche, tú ¿No? O me lo parece a mí Quita, no, quita Tengo que subir a curar Es la ley Pokémon Hay que curarse cada dos por tres Ya que no Hay ninguna tienda para comprar pociones Al otro Pokémon todavía Ni lo utilizo para nada Porque vamos Lo que voy a hacer es Cambiar Al Pokémon Para que salga este primero, ¿sabes? Y luego Le cambio Aunque le den un golpe, le cambio Y así por lo menos le subimos de nivel Creo que puede ser efectivo y bueno Vamos a probar, por ejemplo Se ha metido la... Me estoy metiendo de la... Mierda Acho, vas a Murciana Yo soy de allí Un Murciana Que no, un Marciano Joven José Quiero luchar Porque se me dio a Teidusa Vale Vale, en teoría sacamos a otro Tof Hot Hot A Hot Hot y yo a otro Tof Cogemos esto Le damos al cambio Y de esta manera hacemos que suba de nivel O si las moscas, ¿vale? A ver, ¿cuánto me quitas? Vale, poquito Si poquito me está haciendo aquí la diacristo ¿Qué broma es esta, tío? Ahora me toca a mí No Ahí Toma, escuas Eso sí que te duele, ¿eh? Golpe furia Tío Menos mal Es que hay veces que se ponen... A dar ahí, macho ¿Qué hace? Yo también sé arañar, ¿eh? Toma Adiós ¿Ves ahí lo que decía? Para decir Gnosis Vale, sube el Minsade Le subimos Vale Este creo que será un perro, ¿no? No sé Intimidación Voy a hacer una cosa Voy a cambiar de Pokémon Porque tengo que ir a cobrar los Le voy a tirar Gnosis a este perro Si no me lo mata antes Claro, esto Mordisco Mordisco ¡Uff! Vale Gnosis Venga ya, hombre Igual no te ha acolido, ya me ha reviento un Pokémon Hijo, te has lucido Jorjor Pues vamos a perder, yo creo Menos mal, ¿qué tengo yo primero? Estamos ahí, ahí Vale, vale Tenemos más nivel que él Y podemos resistir un poquito más Látigo ¿Qué es eso? La defensa, mierda Tienes que hacer un ataque sucio Toma, arañazo Vale, así salimos o menos bien Vale, vale Si vas a Gnosis de Murcia Te vendrá bien tener algunos Pokémon tipo agua Planta o hielo A buen nivel Mierda Por eso no tengo nada Bueno, pero imagino que ahí habrá una tienda Para conger Pokéballs Y poder reclutar unos Pokémon 17 minutos y no hemos salido todavía de la zona O sea, es para flipar Sí, curalos No ganamos, eh, para curaciones Venga Vamos a Murcia Voy para Murcia Me voy a Murcia No quiero tocar las plantas de aquí ¿Y el setólogo? Sabía que me ibas a decir algo ¿Quieres ver mis Pokémon pájaro? Venga, si son pájaro me gustan Ornitolgo Juan, quiero luchar Ornitolgo Juan, saco a Pikmi Bueno No tiene nada que ver con Hot Hot Vamos a irnos Vamos a ver si es el que pasa Jojot Tío, Jojot Tío, Jojot Y mierdas ¿Haceis Nosti? Ya está Ah, vale, guay Se ha dormido Bien, bien Ahora es cuando veis nuestra oportunidad Y sacar a Charmander Y freírle al pájaro a la brasa Vale Ese está dormido ¿Quién dijo pájaro a la brasa? Yo Toma, tiene que hacerte mucho daño Chate, digo Y ya para finalizar Le damos un arañazo A la estocada Vale Dúo, dúo No quiero cambiar Quiero quedarme con este Es jodido Pero Con los pájaros alascuas Tienen miedo Vale, bien El gruñido no me importa Me la voy a jugar He hecho aguas No quiero jugármela Le hubiera hecho un arañazo Y no le hubiera hecho nada Vale Hostia Hot, hot Hola, amiguete Sabes que tengo uno en mi Equipo Top Bueno No me ha hecho mucho daño Adiós, cojón Vale Uy, nos hemos quedado las puertas de subir nivel Mis pájaro no volarán lo suficiente alto Bueno, en temas de dinero estamos ganando En Zaragoza están los mejores entrenadores de tipo volador De toda la región En Zaragoza, eh Vale, ahí tenemos un loco dando vueltas, tío Mira, ahí tenemos a este pavo Vale, tenemos que haber ido por abajo Bueno Si queremos conseguir esa mierda de Pokémon Calliard Habrá que enfrentarnos A este pavo Hola Aléjate, primo Aléjate, que voy todo Colocón Creí que iba a decir Aléjate, que voy todo burlado Vamos a ver qué Pokémon tienes, hijo Hostia, qué malote Un Kami Kami Chechun quiere luchar Kami Chechun vio a Grima Mierda, no me gusta ese Pokémon Jojot Es tu oportunidad de lucirte De brillar Así que hipnotízale Duérmele Falló el ataque Pero eres tonto No has brillado Menos mal Que no ha hecho nada Sí, sí Pero yo no tengo defensa Yo quiero Hot Hot Que luego es una hipnosis Por favor, te funcione Falló, tío Eres más malo Hot Hot Que cagar Adiós, Hot Hot Uff No me la quiero jugar Voy a decir Hago un hipnosis más Pero paso A ver Grima ¿Eres de petróleo O de qué coño eres? A que me envenena Destructor Vale, no pasa nada Vale Si eres de petróleo O algo Que ardes Esto tendría que hacer Mucha culpa Bien Te he quemado Menos mal Fortaleza Ah, vale Es que se está fortaleciendo Y me va a costar Pero bueno Ay, ay, ay Te resientes, eh Toma, Squash O si no No te había quedado claro Bofetón Lodo Hostia Es efectiva Menos mal que no me ha quedado Mierda Ya estamos Ya vamos a fallar Menos mal La tomo el por culo Vale, es 7 No está mal Y subimos 14, vale También está muy bien Canis está por enviar A Koffing Koffing, Koffing Bien, Koffing Yo creo que tú Tienes que hacerte Mucha culpa con esto Ahí está Polución Me cago en ti Me va a envenenar Vale, no me has hecho nada Toma, Squash ¿Cómo puedes fallarte? ¿Cómo puedes fallarte? ¿Qué coño es eso? Ya está No, hombre Pagarás por envenenarme Pantalla hubo La venena más debajo Estamos Joditos No, lo siguiente No falles Menos mal Y que a este pavo No le quede ninguno más Menos mal Adiós, Canichechu Primo Ya me has cabreado Te vas a calar en navaja Déjate Que te hundo el pecho Mira, estoy envenenado Me cago en 10 Pokeball Ahora, buenas horas Vale Vamos a intentar volver a la zona de curación No sé si vamos a llegar Buah Madre, bien sobrevido Es que no sé si jugármela, eh Nada, sube, tío Es lo mejor que puedo hacer Es que me la iba a jugar Pero es que voy fatal Se me va a cruzar algún pavo Bueno, hemos conseguido una Pokeball Que no está nada mal Y creo que allá abajo está la otra región Sí Podemos capturar un Pokémon Pero me voy a esperar un poco Porque si Tengo que coger algo de agua Un Pokémon tipo agua Y va a ser esta zona difícil Vaya Rizita, no Yo con llegar Vamos a ver Vamos por aquí Vamos por aquí Acelera Vale De momento no quiero luchar con... Mira, ahí hay algo Super poción Vale, bien Eso viene bien Sí Vale, un cartel Vamos a leerlo Ruta levante Si eso ya me lo has dicho antes Investigamos un poquito por aquí Hay vallas Vale, nadie interesa ¿Qué es esto? Una entrada, algo Huerto limones ¿Qué ha pasado? ¿Quién eres tú, payo? No serás el dueño Esto... Déjanos en paz ¿No? Verás Mierda, me he metido en un buen lío Gitano Ambrosio ¿Quién lucharon? O sea, que estaban robando limones Yo a mucho... Hostia, ya estoy muerto Tío, que no hubiera once Estoy muerto Jojot, lúcete y notiza Porque como no lo dices No falles, tío ¿Pero cómo puede empezar él, tío? ¿Cómo puede empezar? Menos mal, vale Le hemos dormido Ahí eres bueno, Jojot ¿Y estos gitanos, macho? No, madre mía Está dormido No pasa nada Vamos a atacarle con Asquas Vale, vale Hace daño Joder, ya se ha despertado La defensa A mitad también Me ha pegado una hostión Pero con Asquas te llevas Recordemos que tenemos Super Poción Un poco de energía Se está preparando Sí, sí, pues te vas a quedar Con las ganas No falles, eh Ahora No ha estado mal Vale Bien Parece muy bonito Voy a enviar a... Joder, macho Estos tienen aquí... Bueno, es pájaro Así que daño al agua Hostia, nivel 12, tío ¡Qué mate a la brasa! Aguas, Asquas, Asquas ¿Por qué ataca el primero, tío? ¡Madre mía, chaval! ¡Acuradnos, ya! Eh... Medicinas Super Poción Usain Ah, ya está Vale, bien Vale, bien Cicotazo No creo que me haga mucho Vale, basta Acasquas ¿Pero por qué me tiro que tocar? Tío, ya No sabes a ninguno más Macho, no me ha servido el 8 Bien, nivel 15 Tú ahí Ponte cachas ¡Uf! Lo hemos ganado Esto, mierda Tú, 190 Vale, bien Maldita sea Mariano, hermanos Cagando leches Chicos, pues no dejes la furgoneta ¿Viste? Agricultor Muchas gracias, amigo Estaba tan asustado Que me había encerrado en el cortijo E iba a llamar a la policía Pero Aquí en el campo nunca hay cobertura Por lo que no he podido pedir ayuda Anda, mira Se han dejado el furgón No creo que se atrevan a volver después De la paliza que les has dado Pues mira tú por dónde Ya tengo furgoneta para repartir limones No sé cómo recompensarte Ah, sí, ya sé Toma esto Me encontraron cinco limonadas Bueno Y dinero Hace una visita en un día de estos Ok, pero Ah, mira, el cortijo El cortijo No puedo entrar Y no puedo coger nada Bueno, adiós, señor Vale A ver si llegamos a Murcia o algo, tío Porque estamos jodidos, eh Vale, esto es lo que habíamos leído Ruta levante Ruta levante Vale, vale, vale Eh, tú Bueno, otro combate no Me envía el CNI Para el que colaboro Por encargo del Ministerio de Interior Al parecer hay órdenes de pararte los pies Es de vital importancia que me des tus Pokémon Cómemelo, huevo payaso De que se me acusa Cómemelo, huevo payaso Sí, verás Madre, la hemos liado Pequeño Nicolás ¿Esto qué es? Quiero luchar Pequeño Nicolás envió a Poggingmar Y yo aquí con los Pokémon hechos mierdas ¿Esto qué es? ¿Tú último aliento? Use a Indosist ¿Pero cuándo me toca a mí, tío? Vale, menos mal Vale, hemos dormido Yo lo voy a perder, sí o sí, pero bueno Es que estoy jodido, ¿eh? Es que este juego se pone jodidamente duro No vas a empezar Venga, sí, sí, he dormido Pero es tipo agua, así que... Mierdas Arañazo No puedo hacer otra cosa Venga, tío, ¿cuándo me toca a mí? Estoy jodido Bueno, si sigue lo mío, no está mal Pero yo estoy jodido, no puedo usar fuego Porque es agua Y al ser agua ¡Desperta! Y uso... ¡Pistola de agua, no! Adiós, Charmander Sí ¡Jol, que le queda nueve de vida! Vamos a ver Placaje gruñido, profecía hipnosis Vamos, por último Hipnosis, sí, sí Pero ¿por qué te toca a él, tío? ¡Oh! ¡Dúrmete! ¡Bien! Espero que solo tengas a este Pokémon Porque como no tengo que no tengas a este Pokémon Mierda, encima no le pito nada Sigue dormido, sigue dormido ¡Desperto! ¿Por qué pasa no despertar? A la mierda, tío Normal que dijese cómeme los huevos No pasa nada Hostia, teniendo ahí un minuto ya de grabación Madre mía, esto se está alargando demasiado Hola, sí, están jodidas las cosas Sé que puedo costurar a otro, pero paso Yo creo que lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Para que no se alarguen mucho Y para el siguiente episodio Veremos Murcia, creo Y qué pasará con pequeño Nicolás Así que nada Si os ha gustado, dadle like y favoritos al vídeo Suscribiros Y si queréis recomendable Que capture algún Pokémon de la zona O sea Que me meta en la hierba Así le coja Ya que tengo una Pokéball Decídmelo en la caja de comentarios O si preferís que me espere También dejídmelo Así que nada Yo me despido Un saludo Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya